Bueno, estamos nuevamente acá, vamos a empezar otra vez sobre los sistemas de juegos que estábamos hablando y se cortó por el problema de internet, verdaderamente la tecnología está más allá que nosotros algunas veces. Explicaba que empezando, como vamos a empezar de cero, los sistemas de juego para los entrenadores, los jóvenes, tienen que entender que algunas veces uno puede tener una teoría, una forma de jugar o una idea o lo que más le gusta. Es decir, el director técnico tiene quizás su pensamiento, este es mi mejor sistema, porque yo voy a atacar así, me voy a defender así. Pero para los jóvenes, debe haber muchos jóvenes, tienen que entender que equivocadamente, como muchas veces algunos periodistas dicen, no todos, pero algunos siempre lo escuché, es que, por ejemplo, me decían a mí la golpe no juega como antes o ya no es el mismo. Yo creo que tenemos que entender que nosotros somos ese 25, 30, 35 por ciento como mucho de un equipo. Entonces el entrenador, más allá que tenga el sistema bien asimilado, el que más le guste, se tiene que adaptar cuando llega a un equipo, si es al inicio de una temporada, quizás todavía con las contrataciones, solucionar los problemas. Cuando traen esas contrataciones. Otras veces, que muchas veces pasa, asumís una responsabilidad cuando cesaron a un técnico. Entonces, más te tenés que adaptar cómo está constituido ese equipo, con qué características de los volantes, porque hoy vamos a hablar de estos dos sistemas, pero yo me voy más a aplicar al sistema del 4-3-3 explicando dos o tres cositas. Entonces, primero eso. Y el sistema, lo que dijimos en la conferencia pasada, es el parado, si jugás con una línea de 4, si jugás con una línea de 5, si jugás con una línea de 3, depende. Depende cómo la vayas manejando. Pero siempre, importantísimo, la visión del entrenador, por eso están los grandes entrenadores, ¿cómo hacer brillar mejor al jugador? Y para hacer brillar a ese jugador, ¿qué sistema aplico? ¿Qué forma de jugar? Porque es muy fácil decir, no, vos jugame acá y me vas a hacer estos recorridos, o vos me jugás acá. El entrenador tiene que, no es la primera vez que un buen entrenador le diga a un jugador, hablando con él, él ir a tomar un café, o ir a comer, o a una cena, decirle, mirá, veo que tu forma, tu característica, tu buen pie que tenés, podés jugar acá, podés jugar allá, y le cambias la posición en la medida que el jugador alguna vez se la acepta y hasta él mismo ve que empieza a brillar en su desempeño. Pasó muchas veces eso. Vamos con esta línea de cuatro, como la ven acá, que es nuestro equipo, el que estamos empleando hoy, un 4-3, el lateral derecho, los dos centrales, el contención importantísimo, ahora vamos a hablar del contención, ya estábamos hablando de otra cosa, por eso estaba parado así, los dos volantes ofensivos, dos extremos, y el 9. En este sistema, que es un sistema que para muchos, como algunos me habrán escuchado, otros no, pero lo vuelvo a repetir, algunos jóvenes o muchos creen que este sistema es un sistema novedoso, un sistema uff, no, no es un sistema de hace años, de muchos años atrás, por ejemplo cuando yo jugaba, los sistemas se van modificando, ya expliqué, y lo vuelvo a repetir, en la conferencia anterior, lo físico, para mí pasó mucho a lo técnico, es decir, hoy, el jugador ese pensante de años atrás, que podía recibir con un perfil, girar, poder driblar, encarar, gambetear, hoy, si no jugás bien, difícilmente le des esa posibilidad, ese tiempo y distancia que se dice, para realizar esas grandes jugadas, tiene que jugar bien el equipo, por eso yo siempre digo que soy muy, me gustan los sistemas, pero soy disciplinado al sistema, los jugadores tienen que entender que es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, no se llama ni Rodríguez, ni se llama López, ni se llama Pérez, es un trabajo colectivo, que hablaba yo el otro día, que hay veces que un jugador tiene que hacer un esfuerzo para el trabajo colectivo, para una estrategia, para una táctica que ya está trabajada y pensada. En este sistema, por ejemplo, que todos vienen jugando hace tiempo, que venimos jugando, antes era el 4-4-2, dos volantes por afuera, que son los amarillos, en la línea de 4, los dos volantes de contención, que son más de recuperación, y ya algunas veces ahora, en el fútbol un poquito más moderno, uno de estos dos se puede desprender, o tiene mejor técnica, mejor pie, dos volantes por afuera, cuando estos dos volantes, generalmente decimos volantes, como que se habían terminado los extremos, la famosa palabra inglesa, win, eso es de antes, por eso les decía que era de antes, el win de antes, los que hacían esa función en un equipo, era el jugador que en el mano a mano, con el lateral, desequilibraba, es decir, de 10 pelotas que le daba, 7 desequilibraba seguro, 8, que también lo dije anteriormente, esto, por eso en México vinieron los muñantes, los barbadillos, apareció en su primera etapa, que era Pautemo, en la época de Ben Haken, es decir, extremos, extremos que desequilibraban, por su calidad, por su habilidad, en el dribbling, contra el lateral, donde la amplitud de todo equipo, que jugaba, hacia las bandas, contra los laterales, atrás del lateral, ni antes, ni en el fútbol moderno, hay para nada, un jugador atrás, es decir, si sabés jugar, más o menos, cuando tenés esos jugadores, empiezan a desequilibrar, y entonces empezó a aparecer, nuevamente, este 4, este 3, cuando se vuelve a poner vigente, cuando ya había caducado, todos jugaban, como repetir, y recién, 4-4-2, y después fue el 4-4-1-1, que hoy, los nuevos dicen, 4-2-3-1, era el 4-4-1-1 de antes, es decir, este 4-2-3-1, es igual, que es el que está acá, empleando los amarillos, en lo que veníamos hablando, ¿cómo aprietan? ¿Cómo haces un pressing? Vamos a empezar, de que el está, tiene la pelota el rival, ¿cómo hago un pressing? Entonces yo decía, que vi muchas veces, en muchos partidos, que cuando este central rompe, o sale con la pelota, rompe, puede romper, sin ninguna duda, que se puede hacer esto, con un buen pressing, como apretando, pero yo decía, que a mí no me gusta, y vuelvo a repetir, a mí no me gusta, no significa, que todo lo tomen, es mi punto de vista, cada uno después, que lo analice, es muy factible, que este jugador, y ahora más, con la regla nueva, de que se puede meter, adentro del área, y se acerca al arquero, tenga el tiempo, del pelotazo, es decir, de romper las líneas, por arriba, como se dice, entonces, este, acá esto, aunque cierren los laterales, este espacio, que está bien claro, o que este pizarrón, es más grande, que el del otro día, este espacio ya quedó, entonces, algunas veces, hacen daño, más, si, si todavía, el, 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 el medio punta, o el volante ofensivo, como lo quieras llamar, el segundo nueve, o el nueve, sean de altura, pongo un ejemplo, algunos, no, me están escuchando, y no vieron a Monterrey, pero, pongo el ejemplo, muchas veces, Monterrey, tira, la balona, acá, a esta zona, para ganar, la segunda jugada, como se dice, o, ganar, el volante, que llega de atrás, porque, generalmente, deja mano a mano, es un pressing, que a mí nunca me gustó, yo digo, en mi forma de pensar, ya está claro esto, por ambos lados, lo hacen, no es solamente por acá, muchas veces, sale, con el central derecho, y ahora el que rompe, rompe el cinco, rompe ahora el diez, como si fuera el volante izquierdo, entonces, nuevamente, yo digo, que puede venir, a un espacio, que a mí no me gusta regalar, ¿por qué no me gusta regalar? Ahora, yo voy, a los años que tengo, que hoy soy técnico, pero yo también, escuché a muchos, directores técnicos, como decía yo anteriormente, algunos ya me habrán escuchado, yo tuve, a un garisto, me pude sentar con él, también con un menotti, con un capa, pero también tuve a bilardo, es decir, dependiendo, pero siempre, escuchaba yo, si, a los jóvenes, los grandes, ya lo deben de saber, generalmente, cuando se trabaja, cuando se trabaja, esta línea de cuatro, se le enseña, muchas veces, que el ancho, de una cancha, el ancho, se hacen calles, y he visto, en trabajos específicos, marcadas con cinta, las calles, vamos a poner que está la uno, la dos, la tres, que son así, la uno, viene de la uno a la dos, de la dos a la tres, la tres a la cuatro, ¿por qué explico esto? Porque aquellos técnicos decían, tenemos que entender, que, generalmente, tenés que buscar, el pressing, si vas a, apretar al rival, que juegue hacia los costados, primero, porque tenés, como siempre dijimos, la banda, es tu aliado, y segundo, dejar una calle libre, en este, en este, vuelvo a repetir, en este, en esta apretada, en esta apretada, que si la pelota está acá, y rompe, y rompe, un buen pressing, pero, pregunto, son preguntas, por eso tengo un tuit, para que algunos me digan, ¿qué función hace este jugador? Marca lateral, en una jugada, que jamás, es inexistente, porque hablé, la referencia de la pelota, enseñarle a los jugadores, que algunas veces, cree que la saben, y cuando sale la marca, no saben, contra quién, se están enfrentando, si es derecho, si es zurdo, el perfil, el perfil, me está diciendo a mí, que cuando este central, la agarró, su pierna derecha, yo estoy apretando, es, imposible, que juegue acá, eso seguro, más allá, tengo un tuit, para que algunos me digan, no, si puede jugar, no, no puede jugar, acá no juega nunca, porque una cosa, es hablar, al aire, y una cosa, hacerlo, en una cancha, para eso está, los trabajos en la cancha, entonces yo, no entiendo, por qué marco acá, más allá, más allá, que entonces, tendrías que hacer, que lo han hecho, no me acuerdo los nombres, pero, hablando con gente, me explicaban, que hacen bajar, a este jugador acá, y este ahora viene acá, sí, 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 sí se puede hacer, sin ninguna duda, lo explico, porque sí se puede hacer, nada más, que los inconvenientes, que yo vi, que tanto, este jugador, como este jugador, generalmente, son de característica ofensiva, conociendo a mis jugadores, sí, capaz que digo, sí lo hace, pero, muchas veces, se van a encontrar, que ese jugador, al ser, 70, 60% ofensivo, y 30, 40% en recuperación, del jugador, que defiende, no hace, este trabajo, no hace, no hace, ni este acá, ni, ni, ni que vuelva a sobrar, generalmente, cuando aprieta, y, y el 5 viene ahí, esto, que estamos hablando, eh, sí, sí, pero a mí no me gusta, no me gusta, porque generalmente, el 8 y el 10, como yo lo llamo, este volante, ofensivo y ofensivo, eh, son más de, de, su pensamiento, tiene que estar, muy bien trabajado, y sincronizado, y, y, y hacer esas coberturas, porque, considero yo, que es un poco peligroso, no, por eso no me gusta, esta, hacer este pressing, mi punto de vista, ahí viene mi punto de vista, si voy a apretar en alto, yo ya trabajé con este, y trabajé con este, que cuando la, la pelota, que es la referencia, hizo así, yo cierro, me da tiempo, está trabajado, me da tiempo, aparte, no es que, tiene que estar acá, no, no, este jugador está ahí, por las dudas, que gire, ya estoy acá, ya estoy acá, ya sí estoy, en una expectativa, con un buen precio, sin ninguna duda, si quiero apretar, después, el saber apretar, con un pressing en alto, depende de tus jugadores, la rapidez mental, porque tiene que leer la jugada, no se olviden de esa palabra, no te celda, tiene que saber leer, el equipo, del trabajo que haces, que el mayor recorrido, de una pelota, es cuando mejor pressing, se puede hacer, por eso, siempre explico que, jugando contra los brasileros, jugando contra, un equipo de buen pie, juega, en corto, pases de 3, 2 metros, como mucho, cuando ya juegan, a 5 metros, a 6 metros, es cuando más fácil, un equipo puede hacer el pressing, entonces, también, sabes, sin ninguna duda, sabes, que, este equipo, que características tiene, si tiene, esas virtudes, de esos jugadores, para salir jugando, o no, yo veo, y, lo servé, en el partido Barcelona, en el partido Barcelona, con el Atlético, lo servé hoy, Manchester City, contra el Liverpool, alguna vez, y ni saben, ni para mí, que lo vamos a hablar, al ratito, cuando hablemos de salir, no saben salir jugando, para mí, es un verso, de mandar, salgo jugando, porque, se la doy acá, o se la doy al central, y se la doy otra vez, del arquero, pero, si no está el protagonismo, no está el, de dejar, mano a mano atrás, la salida, para mí, nunca es, es buena salida, porque, tengo que tener volante, de buen pie, o extremo, volante de buen pie, pero no, porque sea una salida, una salida clara, para hacer una superación, numérica, en la mitad de la cancha, como siempre yo hablo, cuando yo, hago una salida, considero una buena salida, cuando hay una superación, numérica, en la mitad de la cancha, o me dejaste el mano a mano, no, que yo se la doy, a mi volante por derecha, o a mi extremo, cuando tienen marca, y, y mi jugador, que tendría que estar ahí, haciendo daño, está atrás, atrás de la pelota, no, no, nunca me gustó, vuelvo a repetir, cierro con estos jugadores, dependiendo de donde está la pelota, si la pelota viene acá, perfil, si es surdo, si es derecho, todavía más fácil, para hacer un presi, sobre el sector, y vamos a ver, si saben jugar de este lado, algunos me preguntaban, sobre esto, si había una variante, si hay una variante, de no regalar la salida, más clara, y que la jugada vaya, por el medio, con la pelota, dependiendo, de qué extremo, tiene más característica, de volantear, o tendrás que hacer un cambio, o una forma, de apretar, ya con más volantes, y dos puntas, lo viene haciendo, lo vi ya, un equipo que sale campeón, en Argentina, Racing, con Cougue, y después sale Gallardo, en River, haciendo, el 4-1, y se transforma, en tres volantes, un volante, otro volante, y dos puntas, para no regalar, la salida, ya no regalé la salida, ya estoy ahí, para apretar, para que este, o este jugador, el que reciba acá, o reciba acá, juegue, con los laterales, aunque se venga a mostrar, este, tengo marca, tengo marca, dos puntas, lógicamente, como son tres volantes, este cierra con el doble, haciendo, tres volantes, dos puntas, vuelvo a repetir, no hay nadie acá, importante para mí esto, no hay ninguno descansando, ni ninguno que no está en la jugada, porque si voy a apretar, si voy a hacer un pressing, es un pressing, de un trabajo colectivo, de un, de un trabajo, de, de transpirar, no hay ninguno acá, no hay ninguno, tiene, que hacer, rompió uno, sea, el extremo derecho, o izquierdo, por característica, vuelvo a repetir, alguno de ellos dos, que sepa volantear más, si es este, que se va a volantear, que se queda, se queda, este va como segundo nueve, que muchos ya empezaron a emplear, este sistema.